Gracias. En cuanto a protección de riesgos de adherencia. El tamaño no está... Está como desajustado el tamaño. Bien, gracias. Brevemente, un pequeño recordatorio de la importancia que tiene en lo que es el riesgo de adherencia una correcta unión entre las capas desde el punto de vista estructural. Es incluido un pequeño gráfico, un estado tensional en el que se representa la curva más interior, representaría el estado tensional con capas completamente adheridas, en el cual las mayores tensiones aparecen en el fondo de capa cuando las capas no están perfectamente adheridas o están despegadas aparecen las mayores tensiones en la interfase no unida. Pero no solo cuando no están adheridas, sino cuando la unión no es completa. Incluso en situaciones intermedias también aparecen tracciones importantes a ese nivel. La consecuencia de ese tipo de defecto es una menor vida factiva. Pero no solo hay problemas estructurales. La falta de adherencia puede provocar deslizamiento entre capas, puede dar lugar a deformaciones plásticas e incluso dificultades para alcanzar el grado de compactación deseado en una primera edad, puesto que falta un confinamiento que ayudaría a conseguir la compactación adecuada. Otras consecuencias de fallos en la equivalencia que no tienen que ver con el comportamiento estructural de la capa son los desprendimientos de material, los arrastros por las ruedas de los vehículos que circulan por la obra, es decir, una pérdida de material que se ha desperdiciado por completo. E incluso la contaminación en el entorno de la carretera y a veces hasta muchos kilómetros más allá de donde se circula la obra, con la contaminación e incluso el borrado de marcas viales que seguro que todos hemos visto alguna vez. Los factores que pueden crear mayores riesgos desde ese punto de vista son los que les hemos apuntado aquí, desde las altas temperaturas o incluso las grandes insolaciones con temperaturas moderadas que provocan el rebrandecimiento del ligante residual, las grandes distancias de transporte, o mejor dicho aún, cuando los vehículos de transporte circulan a velocidades elevadas, hemos medido en ocasión hasta más de 70 grados centígrados como temperatura de los neumáticos, que nuevamente rebrandecen el ligante, los soportes irregulares, como en el caso de superficies fresadas donde la distribución del riego no puede ser homogénea, los ligantes modificados, que pueden dar lugar a una pegajosía que también aumenta con el neumático, las altas dotaciones de ligante que se emplean en algunos casos particulares, e incluso las mezclas a baja temperatura que pueden llegar a cuestionar la eficacia de soluciones tan interesantes a veces como las emulsiones termoadherentes. Esto es un vídeo que no sé si es posible ponerlo en marcha. Como solución a esa problemática, Arnaud ha introducido en España la solución que consiste en la distribución de una lechada diluida y estabilizada de cal, de hidróxido cálcico. Se propone esta solución como una alternativa a otras tradicionales. Recordemos desde los riegos con agua o la distribución de pequeñas dotaciones de gravilla. Se ha aprobado a veces incluso la limpieza sistemática de los vehículos que entran en la obra o salen de la obra para evitar esas contaminaciones que comentábamos antes. Las extenderlas con riego incorporado, es otra solución que se ha aprobado con ese mismo objetivo. Incluso las emulsiones termoadherentes. Frente a ese tipo de alternativas ya aprobadas, consideramos que la aplicación de una lechada de cal como la que estamos presentando es una solución innovadora y atractiva. A continuación les voy a describir un poco más en detalle. Comenzando por el origen de la experiencia. Es un tratamiento que se utilizó por primera vez en Francia en 2009. Después de Francia se viene utilizado también ya en Bélgica, en Luxemburgo, en Polonia, entre otros países. Pero hoy solo en Francia se están extendiendo más de 10 millones de metros cuadrados anuales y yo creo que la experiencia supera los 30 millones de metros cuadrados. para administraciones tan comprometidas como SANEF, la concesión de autopistas, o incluso la área de carteras del Estado. En España las primeras experiencias las ha llevado a cabo Arnó en 2016. y en estos momentos debemos llevar ya unos 400.000 metros cuadrados ejecutados en todo tipo de vías, desde autovías como la autovía 2 en Lérida o en Zaragoza, la autovía 14, la nacional 230 en Lérida, la nacional 5 en Cáceres y hasta ahora con resultados exitosos en cada caso. En cuanto a las... Bueno, como les decía, la solución consiste en distribuir una lechada de hidróxido cálcico diluida y estabilizada para que se pueda mantener en condiciones de uso durante el tiempo requerido que se aplica y se puede aplicar inmediatamente después de que haya tenido lugar la rotura de la emulsión del riego de adherencia. La emulsión se aplica con un vehículo que se acondiza especialmente con unos tanques en los cuales almacenar, recircular y mantener estabilizada la emulsión y con una dotación de unos 250 gramos por metro cuadrado que viene a suponer al grado de dilución que se está utilizando entre 10 y 12 gramos por metro cuadrado de hidróxido cálcico. Es decir, una dotación muy liviana. Los efectos de su aplicación, lo que explicaría un poco su efectividad, tiene que ver con la interposición de esa pequeña película, por muy pequeña que sea, de hidróxido cálcico que limita el contacto directo entre los neumáticos de los vehículos y el ligante residual. Tiene que ver también con el blanqueamiento de la superficie que proporciona la cal y, finalmente, con la evaporación de agua, del agua contenida por la lechana, la lecha de esos 230-240 gramos de agua que se van a evaporar, contribuirán también a enfriar la superficie del pavimento y, por tanto, a disminuir el riesgo de despegue del ligante. En cuanto a los resultados, les presento aquí unos resultados. Se han ensayado con ensayos de tracción directa, con ensayos de corte directo y las conclusiones a las que se han llegado desde estos varios años que se viene utilizando en Europa y en este año escaso que se viene utilizando en España, es que se puede sostener que absolutamente no perjudica de ningún modo la efectividad del riesgo de adherencia. Es más, el gráfico de la izquierda muestra los resultados obtenidos en Bélgica. cuando se comparó en la misma obra los tramos extendidos y sin lechada de cal, tramos contiguos en las mismas condiciones y los resultados incluso fueron algo superiores. Lo mismo ha sucedido cuando hemos ensayado testigos tomados en la travesía de Almenar, en este caso, en el gráfico de la derecha, en que los resultados incluso superaron un poco los en el caso de extendido con cal que sin la lechada de cal. Pensamos que es prematuro decir que la lechada de cal mejora la resistencia, lo que sí consideramos que se puede concluir que no la perjudica en todo caso, aunque no deja de existir argumentos que podrían incluso ayudar a decir que de algún modo sí podrían beneficiar esa adherencia. No olvidemos que el hidróxido cálcico es un registrador muy efectivo del betún y que la resistencia al corte de las capas aumenta con la viscosidad del ligante. Por tanto, aunque en una medida muy pequeña, si ese hidróxido está rigidizando haciendo un poco más viscoso el ligante, podría explicar que los resultados mejorasen. Creo que es prematuro sostener eso, pero en todo caso, sí creemos que la experiencia ya que empieza a ser abundante, no en España, pero sí en Europa, permite concluir que el riego no perjudica de ningún modo la adherencia. La discrepancia entre valores, que pueden ver que son tan distintos entre 1,20 y 1,40, en el caso de la experiencia belga y los 0,60 y 0,070 en España, tiene que ver con que el ensayo es el mismo, pero la norma europea prevé una velocidad de corte distinto. Está hecho a 50 milímetros por minuto, la velocidad Marshall, es el ensayo normalizado en Europa y en España ensayamos, según la NRT, a 2,5 milímetros por minuto. Y termino con las conclusiones. Creemos que estamos proponiendo una solución eficaz y económica para asegurar la integridad del riego de adherencia. Eficaz porque en el 100% de los casos en los que hemos probado ha mantenido la limpieza de la obra, o sea, ha mantenido la integridad del riego. En la totalidad de los casos se ha mantenido absolutamente limpia la obra y su entorno, cosa que no siempre es posible garantizar con otras soluciones. Creo que todos podemos conocer casos en los que incluso con emulsiones tan efectivas como las emulsiones termoadherentes, aunque no haya desprendimientos, siempre puede producirse un cierto ennegrecimiento en el entorno de la obra y un cierto perjuicio en las marcas viales. Es una solución que no afecta al rendimiento de la obra, puesto que se extiende con gran rendimiento y no hay otra espera que aguardar a que la rotura de la emulsión se haya producido. Lo cual, por otra parte, es una espera preceptiva, como dice el pliego, que no puede extenderse la capa hasta que haya roto la emulsión. Que es una solución que ha funcionado correctamente sobre cualquier soporte, sobre capas nuevas, sobre capas viejas, sobre fresados, con cualquier ligante, ligantes modificados o sin modificar, con cualquier dotación, desde las dotaciones habituales hasta las dotaciones especialmente altas que se usan en algunos casos especiales, y que no... su efectividad no se dé comprometida en absoluto en el caso de las mezclas a bajas temperaturas que, bueno, entendemos que es una tendencia que ha de venir aumentando, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Jorge. Aplausos.